Hola, bienvenidos a One's Talks, el podcast de We Are Not Zombies. Yo soy su host Ramiro y hoy estamos muy felices de recibir en el estudio a este humano nacido en Torreón, Coahuila, Master of Arts por la New Mexico State University, conductor de radio, escritor, articulista, ensayista, poeta, pensador, amante de la buena vida y la buena comida, Gilberto Prado Galán. Muchas gracias Ramiro por esta invitación, gracias por todo este preámbulo, como dijo un amigo cuando presentó un libro mío en la Casa de la Cultura de Tlalpan, primero leyó La Hoja de Vida, que es el correlato del currículum y dijo, bueno, Gilberto, ya te presenté como un león, ahora tienes que rugir. Y me acordé de la anécdota porque, pues sí, presentó todo el palmarés, habló de los méritos, de los blasones, de los galardones conquistados a lo largo de mi trayectoria y había que dar una charla sobre la gran poeta Dulce María Loinaz, premio Cervantes. Y bueno, tuve que esmerarme al máximo para cumplir esa profecía. Entonces, pues estoy muy contento y muy relajado aquí para conversar contigo, Ramiro. Un placer y un honor. Igualmente, Gil, salud. Salud te pertuti. Gil, Torreón, ¿cómo fue crecer en Torreón y tener la curiosidad y la mente ávida que veo que tienes? Mi Torreón de Babel, como dice Julián Ríos, un escritón gallego, me dijo, vas a vacacionar en tu Torreón de Babel. Sí, yo nací en Torreón y viví hasta los veintitantos, treinta años en la comarca. De hecho, cuando gano el premio Lea Kostakowski, Pablo González Casanova, llama a Radio Torreón y pregunta si estaba yo allí y yo contesto y, mire, soy Pablo González Casanova, usted es Gilberto Prado Galán, sí soy yo. Me dice, le tengo una muy buena noticia, es el ganador del primer premio, Lea Kostakowski, con un jurado que eran Eduardo Galeano, Gabriel García Márquez y Carlos Fuentes. Pero luego me dice, ¿pero siempre ha vivido en la comarca Lagunera? Le dije, sí, siempre he vivido en la comarca. Dice, pues es casi un milagro que usted haya ganado el premio. Le dije, no minimice la comarca. No, no minimizo la comarca, pero ¿qué librerías, qué bibliotecas? ¿Cómo logró usted ganar esta presea con este jurado tan relevante? Y ahí estuve yo en Torreón, a los trece años, perdí a mi padre, era ingeniero de minas y yo seguí escribiendo, seguí leyendo y, como dice un amuno, la muerte de un padre a temprana edad es una fuente de seriedad y una revelación tremenda para la vida. Y entonces yo, después de la pérdida de mi padre, me refugié en la lectura y leía desordenadamente, como recomienda Benito Jerónimo Feijó, que hay que leer. Leía filosofía, leía literatura, leía de todo, pero sin orden y sin concierto. Y ahora, bueno, un poco he educado la mirada a lo largo de los años, pero sí, viví en Torreón todo ese tiempo. Mi madre enviudó, como ya dije, y tengo siete hermanos, soy el hijo sándwich, como se suele decir el del medio, hay tres arriba y tres abajo, Alicia, Miguel, Javier, Gilberto, que soy el hijo sándwich, Fernando, Patricia y Teresa, son mis hermanos. Y ahí en la comarca pasamos, con ese aforismo o ese axioma de que somos brazo que lucha y vencimos al desierto. Yo creo que en mi caso, que quedé huérfano, sí tuvimos que sublimarnos para poder resistir los embates y los envites de la fortuna. O sea, escribiste este libro, Luis Cardosa y Aragón, las ramas de su árbol, viviendo en Torreón. Sí, sí, yo viví en la comarca lagunera y es muy curioso porque yo gané un premio, no me gusta el autobombo, pero yo gané un premio de crítica, en el Nacional de Crítica de Arte, sobre Rufino Tamayo, y lo increíble fue que yo gané el premio sin haber visto la obra de Tamayo más que en una estampita. Entonces, yo vi la estampita sobre el hombre que mira la luna y dije, ah, voy a hacer un ensayo sobre Tamayo. Luego ya me metí y vi la obra en la red, pero no había visto la obra de Tamayo de manera personal, por decirlo de algún modo. Entonces, tuve esa fortuna y yo ahora cuento la anécdota. Cuando gané el premio no la contaba porque me lo podían echar el descuento y decir, no, pues si no conoce la obra de Tamayo, cómo ganó sobre la obra de Tamayo. En esto de la literatura muchas veces es más importante cómo dices las cosas que lo que está de fondo. ¿Crees que eso fue lo que pasó para ganar eso, no? Sí, yo creo que fue un golpe de timón estilístico, estilo literario. Yo creo que lo que les convenció fue el estilo literario y no tanto que haya sido Tamayo o Toledo, que en paz descanse el gran maestro. Se nos ha ido hace pocos días y hay una orfandad, como digo, y una pérdida muy grande de este gran pintor oaxaqueño. Y Tamayo también fue un enorme, como que en la misma línea por la geografía que los hermana. ¿Cómo empezaste a escribir? ¿Dónde empezó esa curiosidad? Pues empezó la curiosidad por un taller que se llamaba Botella al Mar, que tiene un nombre de una obra de Benedetti, porque nuestro maestro, mi querido maestro Saúl Rosales Carrillo, que estudió acá en México y luego ya se teletransportó a la comarca. Él formó un taller literario y entonces nos reuníamos, iluminados por la chispe tílica, a comentar los textos. Y luego Saúl era muy severo, severo revés, que es palíndromo. Era muy severo y nos decía, este texto es de autoconsumo. O este texto para el bote de basura, en España dice en la papelera, este texto no merece una relectura. Eran frases de Saúl, que si me escucha, lapidarias, que formaron el temple y el carácter de los escritores que estábamos en ese taller. De ese taller surgen grandes escritores que han conquistado premios nacionales, como el poeta Pablo Arredondo o como el narrador Jaime Muñoz Vargas, que han ganado, Jaime ganó el premio de San Luis, que es el más importante premio de cuento del país. Y Pablo ha conquistado también un rosario de premios. Entonces fue un taller, un Saúl muy venturoso, iba a decir, un taller muy venturoso, capitaneado o presidido por Saúl. Y el rigor de Saúl, que siempre fue muy duro, pero eso nos ayudó mucho en la formación, porque a veces ser muy autocomplaciente o ser muy comedido te impide crecer. ¿Qué era lo primero que escribías? Yo escribía poemas, escribía poemas que bordeaban el territorio de lo cursi. Imagínate que un poema se llame Beso de Paloma, pues no puede haber una cursilería mayor. Y en exhumación de la imagen aparece ese poema, pero aparecen otros poemas en donde ya se avizora o se avista, que hay cierto caletre, cierto talento, cierta garra literaria, que después se fue consolidando con los años, soberbia aparte. Pues sí, pues sí, pues sí, pues sí. ¿De qué edad? A ver, nomás para ubicarnos, ¿de qué edad estamos hablando de estos primeros poemas? Empiezo a escribir como a los 18. Me consolido, no, no me consolido, entro al taller de Saúl cuando tenía 25 años. Estoy hablando de una regresión de treinta y tantos años. Y a partir de eso vienen algunas de mis experiencias en España. Bueno, primero nos vamos a vivir a Oaxaca en paz descanse, Mileti, Santos y yo. Y luego en Oaxaca nace mi hija mayor. Después de Oaxaca, donde yo estuve solo un año, Leti estuvo dos. Después de Oaxaca regresamos a la comarca, pero luego emprendemos el viaje a Estados Unidos, a las Cruces Nuevo México. Vivimos tres años en las Cruces Nuevo México y tanto Leticia como yo hicimos nuestras respectivas maestrías. Después de las Cruces nos transportamos, viajamos a Madrid, porque yo tenía la posibilidad de hacer el doctorado en Estados Unidos, ya que en el año Capicúa 2002 gané entre los estudiantes más importantes de ese país, el Huiz Hu. Y ahí en el libro aparezco en el Huiz Hu como uno de los estudiantes más importantes y yo tenía las puertas abiertas para estudiar en cualquier universidad gringa. Y bueno, cuando íbamos a viajar, ya éramos tres cuando íbamos a las Cruces, porque había nacido Verónica, mi segunda hija. Y recuerdo que un muy buen amigo, entrañable amigo, Miguel Teja, me dijo, ¿y vas a ir a las Cruces con las tres? Le dije, sí, con las tres. Y eso es una anécdota que a Leti le daba mucha risa, porque sí le respondí, ¿y vas con las tres o vas solo? Le dije, no, voy con las tres. Pero no fueron las tres, fueron mis flotadores afectivos, mis soportes y actualmente, pues si yo no hubiese tenido a mis dos hijas, no sé qué habría sucedido conmigo después de la tragedia de la viudez. Entonces, sin embargo, en la otra orilla de lo que piensan algunos, un filósofo español que dice que no va a escribir nada después de que falleció su mujer, yo fallece mi madre y entonces surge Fímero, lloré mi fe, esa monstruosidad del libro. Fallece Leti y entonces vienen tres libros más míos que se publican ahora, uno sobre muerte sin fin y primero sueño, otro sobre la ley de Borges en la Autónoma de Nuevo León, el primero que cité en la Autónoma de Querétaro y un tercero en la Veracruzana que se llama El Gallo de Esculapio, grandes médicos de la historia, porque yo lo que hice fue sublimar lo que me ocurrió, tenía mucho coraje, hay enojo, hay coraje, hay ausencia, hay tristeza, pero yo dije, pues el mecanismo psicológico de transformación de lo contrario, y dije, pues mejor voy a hacer un elogio a los médicos que fueron genios, en lugar de vituperar o deplorar o denostar a los malos médicos, los malos diagnósticos. Entonces yo en ese sentido, pues creo que aquella vez que me dijo David Lagmanovich que la vida era una incesante sucesión de pérdidas, yo le dije, no David, también es una incesante sucesión de recompensas, de triunfos, de victorias, de amores, de cariños, de satisfacciones, que no puedes reducir porque se te murió la mujer o se te murió la mamá, no puedes tú tener esta concepción pesimista de la vida. Entonces yo tengo una energía vital que me sobrepongo al castigo y voy escribiendo más y más y más, y José Emilio Pacheco solía decir, hay que leer muchísimo, hay que escribir menos y publicar mucho menos, y creo que es un muy buen consejo, porque luego, por el ansia de, como dice el poeta, no goza de lo que tiene por ansia de lo que espera, dice Antonio Machado, y entonces hay que gozar lo que tenemos y no estar con el, no goza de lo que tiene por ansia de lo que espera, hay que gozar lo que tenemos y yo me siento muy recompensado con la vida por lo que me ha dado y lo que he hecho a lo largo del camino. Entonces no, don't look back, no mires hacia atrás, hay que seguirle, hay que seguirle con gran entusiasmo y además, además por el ejemplo de vida que nos dieron, tanto mi madre como Leticia, el ejemplo de una entrega vital de mujeres ejemplares, de mujeres paradigmáticas, para honrar la memoria de ellas, en lugar de uno replegarse, uno tiene que pues seguir con esto, porque me acuerdo de la frase de Víctor Hugo, que dice, los muertos son invisibles, pero no desaparecen, están presentes, y no se muere la gente cuando desaparece, sino cuando nosotros adentro la matamos, entonces yo estoy consciente de eso y sigo produciendo y sigo creando y sigo dando clases, etcétera. De la pérdida de tu mamá y de Leticia, vinieron en dos diferentes momentos olas creativas muy poderosas, ¿no?, para ti. Sí, sí, es como que te pican la cresta, es como un acicate, como un aliciente, decir, bueno, ya se fueron, pero a su memoria estoy escribiendo un libro, no digo el título porque luego se me puede… pero estoy escribiendo el libro de lo que fue mi relación con Leti, que es un libro muy catártico y que creo que me va a servir mucho, me va a ayudar mucho, pero también es un homenaje lírico a ella por todo lo que fue en mi vida, 32 años de relación, y entonces estoy con ese libro, es un libro que lo escribo en cuentagotas, como en cápsulas, no lo puedo escribir, no lo puedo verter de un jalón, entonces de pronto tengo una iluminación y voy y lo escribo y digo, aquí se queda, ahorita ya bordé a las 40 páginas, pero yo creo que va a ser un libro muy importante en mi palmarés, es el libro de la relación, de lo que fue la historia, para ser un poco cursi romántico, la historia del amor que tuve con ella, y pues ahí voy, Ramiro, ahí la llevo, ahí la llevo, como dicen los mexicanos, ahí la llevo. ¿Fue Sabater quien dijo que no iba a…? Exactamente, Fernando Sabater, fue quien dijo que él ya no iba a escribir nada, y me parece que no es… cada quien, cada quien sabe el moral que carga, o sea, yo no critico la actitud de Sabater, porque por algo dijo eso, él sabrá, tendrá sus motivos poderosos, pero yo estoy en otro andaribel, dicen los que corren, en otro camino, en otro caos, en otra cingladura. Para adelante. Para adelante, yo para adelante, sí. Y mira, a mí me gusta mucho pensar en la imagen de Miguel de Unamuno, que cuando ya se estaba doblando la servilleta, o cuando estaba acá decimos colgando los tenis, pidió un bolígrafo para escribir su último soneto, y a mí me parece que es una actitud encomiable, escritor vasco, nació en Bilbao, y qué curioso, no vuelve hacia atrás la vista caminante, verás lo que te queda de camino, desde el oriente de Tucún el Sino, ilumina tu marcha hacia adelante, como se va la vida, así se vino, hay que volver las riendas del destino, como se vuelve del revés un guante. La lanzadera en su vivencia viva, desnacerás un día de repente, nunca sabrás dónde el misterio estriba. Es gran poema de Unamuno, porque 36 años del siglo XIX, vivió don Miguel, él nació en 1864, y 36 años del siglo XX, como que es profético el soneto, premonitorio, vuelve hacia atrás la vista caminante, verás lo que te queda de camino. Yo creo que, como dijo Tomás Segovia, en un homenaje ahí en la Casa de América, en Madrid, yo creo que los que tenemos más de 50 años, ya somos más hueso que carne, y así lo dijo él, y yo creo que en mi caso es igual, pero eso es lo que uno tiene, como cortapisa, o como límite, para seguir escribiendo, y seguir publicando, lo más granado de la producción, y seguir la vida con una actitud, no con un optimismo ramplón, sino con un optimismo bien informado, como decía el cronista Monsiváis, yo creo que en ese sentido, así me siento yo, me siento después de tres años de mi pérdida, me siento más fuerte que nunca, como cuando le pregunté a Juan Manuel Márquez, en la Ibero, porque lo llevé a la Ibero, a una exposición de Vox y Literatura, le dije, hey vas contrapaqueado, y siempre te ha ganado, y estás muy preocupado, me dijo, no, no, yo no estoy preocupado, hay que ocuparse, no preocuparse, mira, me faltan 300 rounds de entrenamiento, esto yo lo llevé en agosto, y en diciembre fue la pelea, o algo así, pero era la tercera pelea, que en realidad esa pelea la ganó Juan Manuel, en la cuarta, como no se la dieron, en la cuarta dijo, o lo medio mato, o lo noqueo, si no se la van a volver a dar, al demonio de Manila, que es un extraordinario boxeador, sembró terror en muchas divisiones, Manny Pacquiao extraordinario, yo creo que un fuera de serie, pero Juan Manuel tuvo esa portentosa pelea, y que realmente ese golpe de Márquez, fulminó la carrera, y mermó por completo a Pacquiao, es impresionante, es impresionante, como quedó escamado, solemos decir, como quedó ya acojonado, dicen en el otro lado del charco, porque como que siente que de pronto va a surgir una mano igual, y entonces no entra con franqueza, se cuida mucho, ya no es el que era, o sea, Juan Manuel lo retiró, aunque sigan los cuadriláteros, lo retiró, por completo, sí, sí, ahora que mencionas eso, Ramiro, pues yo, como bien sabes, también practiqué el periodismo deportivo en la afición, varios años, con tres parcelas, cultivé, que fueron el box, el béisbol y el fútbol, sóccer. Me ibas a platicar que, Juan Manuel Márquez te dijo, todavía me faltan 300 rounds para estar listo. sí, 300 rounds, hay que ocuparse, con 300 rounds de entrenamiento, yo voy con Tamani, con todo. Hay muchas anécdotas, hace una semana te envié un whats, con la gratitud del hijo de Ricardo Brandón, que fue un ariete del Atlético Español, y que me decía que había leído, mi reseña sobre la trayectoria de su padre, que fue un extraordinario futbolista. Pero hay una anécdota, muy curiosa, que a mí me apena mucho, y me aflige, porque yo, Abuela Pluma, a veces, al mejor tenor se le va un gallo, como suelo decir, y un día yo investigando sobre el macetón Cabrera, que era un boxeador, que cogitranco, que batallaba, y que se apoyaba en la pierna mala, para tirar sus mandarriazos, y yo de pronto, pues se muere el macetón Cabrera, y sale mi artículo en la afición, el macetón Cabrera murió y tal, y recibo un email del hijo del macetón, donde dice, a menos de que mi padre sea un personaje de Rulfo, o que sea un fantasma, yo todos los días como con él, y está vivo, y dije, madre mía, maté al macetón, y entonces, me dio, me dio, mucha pena, pero ya me dijo, pero no se sienta mal, lo leemos con frecuencia, y nos gusta su columna, lo invitamos a comer, venga a comer con nosotros, para que compruebe, que está vivo el macetón, y eso nos pasa a los periodistas, por hacer las cosas, hay un verbo en el idioma español, que es el verbo frangollar, frangollar con doble L, es hacer las cosas deprisa y mal, entonces hay que tener cuidado, con lo que uno está, las materias que uno está abordando, porque puedes cometer una torpeza, de esta dimensión tan mayúscula. Sigue siendo súper fanático deportivo. Sí, sí, no, no, mira, nos vamos a morir ignorándolo casi todo, no nos da, no nos da tiempo, no nos da el cuero, para ver tanta cosa, ahora inventan cosas, y el box, y la lucha, y el otro, el otro tipo de deporte, y entonces, es decir, el menú es, la vida es un buffet, dice Julia Palacios, y yo creo, yo creo que sí es un buffet, pero hay que saber elegir bien los platillos, que como en todo buffet, entonces, sigo siendo fan del box, sigo siendo forofo, dicen en España, del béisbol, del fútbol, soccer también, pero ahora como que te vuelves, con la edad te vuelves más selectivo, más exigente, y más refunfuñón, y entonces dices, no, pues ya voy a ver la Champions, sí, pero ya no voy a ver un partido ordinario, del Necaxa contra el Santos, no me perdonaba nunca a mis hijas, que vino Joaquín Sabina, y tenían boletos para mí, para el concierto, y les dije, no, juega Santos Necaxa, no manches, no manches, Santos Necaxa, en lugar de Joaquín Sabina, es increíble, que prefieras eso, no, entonces como que, pues, somos siempre menos libres, de lo que pensamos, pero hay que saber seleccionar, los placeres suaves y discretos, obviamente le vas al Santos Laguna, mira, aquí tengo mi ajorca, mi pulsera, con mis seis títulos, ya está, ya está muy gastada, y también quieren que me la quite, pero no, es mi ancla, o sea, yo aquí estoy, con mis seis títulos, del Santos Laguna, no te habías dado cuenta, no, me habías dado cuenta, bueno, pues es que, uno vuelve siempre, a los viejos sitios, donde amó la vida, dice la canción, y si yo, yo estaba pensando, en eso, y fíjate, por ejemplo, de pronto tienes encuentros, como dice el cantautor jenense, Sabina, que te iluminan el día, de pronto, nos vamos a tomar unas copas, con Eduardo Galeano, a la cantina Nochebuena, que ya no existe, aquí en la Ciudad de México, y a mí se me quedaron grabadas, varias frases de Galeano, porque era, era una mente muy bien amueblada, una mente muy bien amueblada, que decía, este, mira Gilberto, cómo van al baño, con cara de penitentes, y salen con cara de celebrantes, y decía, ah, está padre la frase, entonces me quedó, y luego dice, mira Gilberto, la edad que tengo, el peluquero me humilla, cobrándome la mitad, porque era medio calvo, y luego la tercera, que, que dijo, no sé por qué es mi enemigo, si no le he hecho ningún favor, y dije, este cuate es un genio, o sea, eso tiene una velocidad, y me contó una cuarta anécdota, atañedera, a mi querido maestro Borges, que dice que Borges, en la calle Corrientes, de Buenos Aires, como la del tango, le llega un muchacho, un mozalbete, y le dice, maestro, le ayudo a cruzar la calle, sí, 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 por favor, por favor, ya estaba ciego Borges, y a mitad de la calle, le dice, maestro, le puedo decir algo, no se ofende, no, lo que querás, decime, y le dice, maestro, ya ven que Borges, no quería a Perón, era antiperonista, y le dice el chaval, maestro Borges, soy peronista, y Borges le replica, le reposta, le dice, ah, vos también sosiego, que la, 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 la rapidez, mental de, de Borges, por cierto, este año, como ya dije, mi libro sobre la LEP, y aquí está el año de Borges, que fue un libro que publiqué en 1999, y, y pues bueno, el catálogo de actividades, variopinto, diverso, y seguimos. Y con Galeano, se desarrolló toda esta relación ahí, sí, interesantísima, ¿no? Sí, fíjate que para mí es, pues como un sacramento, las siete cartas que tengo de él, en una de ellas habla del proyecto del fútbol a sol y sombra, pero en otra habla de un libro que estaba escribiendo, que le quería poner a Meri Cuentos, y que luego dijo, qué espantoso título, y después se llamó Las palabras andantes, que es un bello título, y dijo, mira, ya se llamó Las palabras andantes, pero me tenía, era como fiduciario, que es la palabra, tenía fe en la relación conmigo, porque de alguna manera yo creo, como dice Vinicius de Amorais, el de Garotas de Panema, que los amigos no se hacen, se reconocen, y eso ocurrió con Galeano, no me quieras imponer tu amistad, dice Bob Dylan, entonces los amigos no se hacen, tú sabes, al primer minuto, con quién vas a tener química, resonancia afectiva, y con quién, por más que quiera cultivar tu amistad, no se va a poder, y entonces con Galeano hubo esa química, tanto de Leticia como mía, con él, en todas las cartas menciona Leti, porque hubo esa empatía, esa simpatía, y esa cuestión de que la amistad es una sola alma, en varios cuerpos, que es definición aristotélica, pero hubo eso, hubo eso con él, no me ha ocurrido con otros escritores del mismo modo, y él me escribió en las cartas, y siempre muy entrañable en las cartas, querido Gilberto, quisiera yo ir a ver al Santos, y que tú vengas a Montevideo a ver al Nacional, en fin, una relación que las siete cartas testimonian, que fue muy, y fíjate que solo lo vi tres o cuatro veces, la última vez que lo vi, lo vi en la Casa de América allá en Madrid, y una anécdota muy bella, porque estaba llorando un pequeño, y entonces Galeano interrumpe su lectura, y con el humor que le caracterizaba, dice, Herodes, Herodes, ya ahí vencí a este niño, porque el niño llora y llora y tal, pero la anécdota no termina ahí, se forma la madre del bebé, y la madre del bebé le lleva dos zapatitos, y le dice, él es el bebé que estaba llorando, le ofrezco una gran disculpa, pero le traigo un regalo, este es el zapatito de mi hijo, quiero que me lo firme para mí, y este otro se lo regalo, y estábamos nosotros ahí formados, detrás de la madre del bebé, y no, pues entrañable cuando nos vio Gilberto, Leticia, cuántos años de novenos y tal, entonces si hubo eso, esa comunicación amistosa que prevaleció, y que pues para mí estoy muy contento, porque una de las inteligencias que podían orientar el rumbo de América, de Hispanoamérica, era el pensamiento de Eduardo Galeano, por desgracia ya no lo tenemos, entonces lo que me dice es que qué buena frase de la mente muy bien amueblada, se la escuché a mi gran amigo Luis Alberto de Cuenca, yo conocí a Luis Alberto de Cuenca en Torreón, me dice la directora de la Casa de la Cultura, no, del Teatro Martínez, me dice viene un poetita, Luis Alberto de Cuenca, atiéndelo, bueno, entonces yo lo atendí, y nos fuimos a La Rosita, ahí nos tomamos un par de cervezas, y ahí me di cuenta del monstruo literario que es Luis Alberto de Cuenca, porque entonces se empieza a narrar anécdotas, y dice, como dice Aquilino Duque, reloj de arena a tu cuerpo, lo tomo por la cintura, pa' que se detenga el tiempo, dije, qué preciosos versos, dice Aquilino Duque, ¿quién es Luis Alberto? ¡Ah! es un poeta sevillano, así se llama, Aquilino Duque, reloj de arena a tu cuerpo, lo tomo por la cintura, pa' que se detenga el tiempo, y me hice amigo de Luis Alberto, después fue director de la Biblioteca Nacional, después fue secretario de Cultura, y siempre cito, porque me gusta mucho, sobre una carta de John Keats, un dios por quien jurar, es el algoritmo de la felicidad, según Luis Alberto, un dios por quien jurar, la salud, muchos libros, el buen tiempo, supongo, un paisaje de Friedrich, un racimo de lilas, donde rezarle a flora, tu cuerpo desnudo en la terraza, dos amigos, y dos o tres enemigos, todo esto junto, es la felicidad, que es un poema precioso, de Luis Alberto, pero yo, dialogando con él, le decía, yo en lugar del paisaje de Friedrich, preferiría el Cristo de Velázquez, en lugar de tu cuerpo desnudo en la terraza, tu cuerpo insinuándoseme en la terraza, porque desnudo, bueno, pero pues cada quien, cada quien, cada quien sus monomanías, y sus filias, y sus fobias, pero qué buen algoritmo de la felicidad, y somos muy amigos, va a prologar un libro mío, próximamente, pero, ¿por qué narró esto? Porque, me acuerdo mucho, de Euchez Requiem, de Borges, cuando dice, todo encuentro casual es una cita, toda derrota, una misteriosa victoria, y a mí me ayuda mucho pensar eso, él tiene, él acuñó en 1976, la moneda de hierro, que la moneda de hierro es la conjunción del azar y el destino, porque arrojas la moneda, la moneda, la cara visible es el azar, pero el destino es ciego, es la cara que no ves, como Richie Valens, el de La Bamba, arrojas la moneda, y te toca viajar en el avión, como le pasó a Susana Soca, que hay un soneto de Borges sobre Susana Soca, donde dice, inexorable, el tigre del fuego se la llevó, porque ella cambia su billete de avión, lo cambia, lo adelanta, y entonces el avión, pues el avión se incendia tras el aterrizaje y muere Susana Soca, y Borges le compone un soneto precioso, la moneda de hierro, el azar y el destino. Los árabes dicen que el destino es un camello ciego, y eso lo menciona Borges en La Búsqueda de Averroes, y hay otra cuestión, en un soneto que se llama Lo Perdido, Borges habla del azar de haber quedado ciego, y el ancla y el mar, menciona ahí, y es lo mismo, porque el ancla es el hierro, y el mar es lo imprevisible, nadie es inocente frente al mar, me dijo Alejandro González Acosta, nadie es inocente frente al mar, entonces el ancla el destino y el mar el azar, y eso es la vida humana, o lo que dice Borges la lotería de la naturaleza, que es la genética, y la gente no quiere hablar de eso, pero hay una lotería de la naturaleza, o naces ciego, o naces con la predisposición hacia la ceguera, o naces baldado, o naces… es decir, que hay la lotería de la naturaleza, por desgracia, no sabemos cómo va a acabar el partido, y si va a haber tiempos extras. ¿Cómo sientes que ha sido la lotería de la naturaleza contigo hasta ahorita? En mi caso, yo he tenido la lotería de la naturaleza, en mi caso creo que tengo una actitud vital, genética, no puedo hablar de una sobredosis, o ser súper dotado, pero creo que tengo una lotería de la naturaleza hasta el momento a corte de caja, de los 59 años, creo que estoy muy vital, y que puedo durar 20 o 25 años más, pues si hay quien lo decida y lo quiera, pero me siento muy fuerte en eso. Pero la vida me ha dado unos reveses, como ya hemos mencionado, pero eso ya no es la lotería de la naturaleza, que es la genética, sino eso ya es la lotería de la vida. Por eso Gracián dice, hay que ponerle clavo a la rueda de la fortuna, porque la rueda de la fortuna sigue girando, pero tú con tu voluntad tienes que decir, aquí te detienes, porque si sigues dándome estos reveses, estas adversidades, pues yo también puedo padecer. Alguien me dijo, tú ya no puedes sufrir algo peor de lo que te ha pasado, le dije, no, siempre hay algo peor que te puede pasar, siempre, siempre estamos en el vilo de que te puede ocurrir algo que trastoque o trastorne tu vida, para siempre, un accidente, las enfermedades, hay cinco vías por las que uno desaparece, cinco maneras en que se cesa la vida humana, es las enfermedades, los accidentes, el suicidio, el homicidio y lo que llaman la muerte natural. La muerte natural o el paro cardiorrespiratorio en rigor, todos morimos de eso, de paro, deja de latir el corazón, deja de respirar, vaya novedad, obvidad de perogrullo, pero en realidad, ah, murió de diabetes, murió de un cáncer de colon, murió de tal, no, murió paro cardiorrespiratorio, porque eso es el cese de la vida, lo provoca una enfermedad, pero la desembocadura es esa. Y un cardiólogo me corrigió, me dijo, no, es hipoxia, porque la hipoxia, la falta de oxígeno, es lo que causa el paro cardiorrespiratorio. Dije, bueno, pues ya con sutilezas, pues está difícil, guapo y adivino, está cañón. Pero, eso es lo que yo digo, pero la Biblia dice que nadie sabe el día ni la hora, y los suicidas sí saben. Luis González de Alba sabía la hora y eligió el 2 de octubre. O sea, eso de que nadie sabe el día ni la hora, pues para los mortales de a pie que no pensamos en suicidarnos, pero para el suicida dice, escojo tal fecha, escojo tal día, pero ojo, puede fallarle el balazo, puede fallarle el cianuro, y tampoco sabe el día ni la hora. Pero, pero un suicida que prepara muy bien todo y argumenta muy bien su final, yo creo que así sí contradice un poco esta frase. Entonces, espinas, vidrios rotos, enfermedades, llanto, la desdicha atraviesa la miel de los felices, algo así dice Neruda. Y también habla de que cuando estamos dormidos puede ocurrir la tragedia, uno cree que se duerme y que ya no va a pasar nada malo, y cuando estás dormido te puede pasar la peor tragedia del mundo que se te muera tu mamá, como aquel chiste, ¿no? ¿Sí te acuerdas de ese chiste? A ver. Es un muy mal chiste, pero pues lo voy a recordar porque le dijeron, vas a ser presidente de la república, si antes del 10 de mayo no te llega un telegrama que diga que no vas a ser presidente de la república, si no te llega ese telegrama ya eres el presidente. Entonces ya está celebrando el 9 de mayo a las 11 y media de la noche, dice pues ya falta media hora, pues hay que celebrar y un fiestón loco y tal con todos los activadores y de pronto llega un telegrama, dice chispa, llegó el telegrama, no, pues ya, y entonces abre el telegrama y dice, se murió mi mamá, se murió mi mamá, se murió mi mamá, hay chiste muy cruel, pero menos. Muy cruel, muy cruel. Muy cruel, yo cuando vivía mi mamá no lo contaba, ahorita lo cuento porque ya se murió. Hasta chistes crueles salen de las mentes muy bien amuebladas, ¿no? Pues sí, una vez Antonio Domínguez Rey, que tiene muchas frases, que es el director de la revista Certen, un sabio gallego, me dijo, me dijo, no, ese cuate no tiene la mente muy buena amueblada, ya está aventando los cojines por las ventanas, porque ya era demasiado, demasiada sabiduría. Y otra frase de él que se me quedó grabada, que un día le dije a Antonio, nos vemos en Madrid, porque fuimos a un congreso en Riancho, en Galicia, me dijo, sí, Gilberto, si es que no me reclama el destino. Y me gustó la frase, si es que no me reclama el destino, si es que no me doy la madre en la carretera, diríamos nosotros. Claro. Pero si es que no me reclama el destino, qué elegancia, decir las cosas, se miente más de la cuenta, por falta de fantasía, también la verdad se inventa, Antonio Machado. Ay, what? A ver, repíteme ese, por favor. Se miente más de la cuenta, por falta de fantasía, también la verdad se inventa. No estaba preparado. No, no, ese tiene unas fulminantes, fíjate, la otra de Machado es, el ojo que ves no es, ojo porque tú lo miras, es ojo porque te ve. El ojo que ves no es ojo porque tú lo miras, es ojo porque te ve. Sabina tiene una canción donde dice, ligero de equipaje, pues está tomando los versos de Antonio Machado, que decía, mi corazón de viaje, ligero de equipaje, dice Sabina. Y sí, la literatura es una carrera de relevos, por ejemplo, donde habita el olvido, pues el primero fue Becker, en una de sus rimas, y luego Luis Cernuda, y luego Sabina. Ya me acuerdo nítidamente que el poeta cruza la frontera, me refiero a Antonio Machado, y está ya muy abatido, muy decepcionado por lo que ha ocurrido, y va con la madre y con el hermano, y entonces fallece, y el hermano encuentra el último verso, los últimos versos de Antonio en el Gabán, en la bolsa del Gabán, donde dice, estos días azules y este sol de la infancia, y entonces lo conectamos con mi infancia, son recuerdos de un patio de Sevilla, y qué triste lo de Antonio Machado, un poeta dirán los españoles, como la copa de un pino, acá en México inventamos el superlativo chingonométrico, sí, es nuestro superlativo, está chingonométrico. Y bueno, pues así es un poco el diálogo entre lo que hace la literatura mexicana, que por cierto hay dos aforismos, dos frases que eran moneda de cuño corriente, en los tiempos que corrían, y una de las frases era, en México el tuerto es Reyes, Alfonso Reyes, y la otra frase más reciente es, la poesía mexicana descanse en paz, en Octavio Paz. Pero, pues bueno, mira, dentro del catálogo de actividades, como dice Adolfo Castañón, tenemos los palíndromos, que alguien me dijo, es un talento mal invertido el palíndromo, para qué haces palíndromos, qué ociosidad, pero recordemos que Humberto Eco dice, nadie acabará con las letras, dice que los juegos de palabras, sólo por mantener activa y lúcida y vívida la mente, valen la pena practicarlos, y ahí tenemos los calambures, tenemos los acrósticos, los anagramas, pero la joya de la ludolingüística, en cualquier idioma, es el palíndromo, eso lo dijo Mario Serra. Estaba pensando yo en todo esto, de los palíndromos, y cómo te tienen ocupada la mente, y te causan un placer estético, para qué sirve un palíndromo, para qué sirve la Mona Lisa, para qué sirve una sinfonía de Beethoven, para qué, para causarte un placer estético, para disfrutar, para gozar, y ese es el arte del palíndromo, yo llevo ya más de 30 años practicándolo. Hace unos minutos lo mencionabas, hablabas de monomanías, y este es como la monomanía palindrómica, así se le llama, monomanía palindrómica. Sí, monomanía palindrómica. ¿Cómo, platícame de eso, cómo encontraste tu primer palíndromo, dónde empezó todo esto? Mi, o sea, el origen de mi monomanía, se remonta, al Café Benavides, de Torreón, Coahuila, donde un muy buen amigo mío, entrañable, ingeniero Héctor Matuc, porque los palíndromos los pueden hacer los ingenieros, los arquitectos, o sea, no necesariamente debe ser un escritor, y Héctor Matuc, él hizo un palíndromo muy afortunado, y fue el que me dijo, mira, los palíndromos, y yo le pregunté como López Velarde, dame de tu dicha la clave, ¿cómo los haces? Dice, mira Gil, alternancia de vocales y consonantes, una de las primeras reglas, si hay consonantes consecutivas, es casi imposible hacer un palíndromo, por ejemplo, si me pones el reto, a ver Gil, haz un palíndromo con la palabra Carlos, y el único palíndromo que tiene cierta congruencia semántica con la palabra Carlos, es Sol, Rácano, Dona Carlos, pero la palabra Rácano no circula entre nosotros, Rácano es amarrete, pichicato, codo, marro, tacaño, avaro, pero Sol, Rácano, Dona Carlos, no tiene mucho sentido, pero es lo único que se puede hacer, porque Carlos tiene consonantes consecutivas, y entonces, después vino ya el furor creativo de los palíndromos, y publiqué cuatro libros sobre palíndromos, echándonos un palíndromo, porque apareció una voz enigmática, vamos a echarnos un palíndromo con Gilberto Prado Galán, este efímero Lloremi Fe, y luego se publicó Sorberé Cerebros, la antología, y también A la Gorda Drogala, que con apret, pues tiene por ahí, me va a meter ahí, pues que A la Gorda Drogala, o sea, es un palíndromo, bien los palíndromos, hay otra clave, los palíndromos con letras pares, tienen un doble eje de simetría, dos letras en medio, y los palíndromos con letras nones, es una sola letra el eje de simetría, por ejemplo, Efímero Lloremi Fe, que Nacho Padilla en paz descanse, me dijo que era de los 26 mil, el mejor palíndromo del libro, el título, le dije no seas cañón, no, no Gil, es que es el mejor, Efímero Lloremi Fe, tiene la doble L aquí en medio, que es el eje de simetría, y por cierto, aparece un dibujo de Alciato, una ilustración, un emblema, que es a la inmortalidad por la literatura, entonces… Que ahí, a ver, vamos a detenernos, porque Efímero Lloremi Fe, es palíndromo, como tú dices, no dices una frase y lo dices, es palíndromo, y creo que tiene una carga emocional poderosísima, creo que escuchas Efímero Lloremi Fe, yo a mis amigos de pronto cuando les platico, conozco a Gil, palíndromos, que es un palíndromo, que es un palindromista, y les digo, Efímero Lloremi Fe, se deshacen, se vuelven así, se derriten, porque creo que todo lo que te dice ese palíndromo muy sencillo, es muchísimo, y se conecta contigo a la raíz de lo que sea que hayas tenido por vida. Sí, tienes razón, Pepe Méndez, un poeta asturiano, que por cierto tiene una frase que le escuchó él a Claudio Rodríguez, al gran Claudio Rodríguez, autor del Don de la Ebridad, qué gran libro el Don de la Ebridad, y aparte de su primer libro, genial, Claudio Rodríguez, un gran poeta, desamor España, poco conocido en nuestras latitudes, en nuestros pagos, solía decir en el Bar Santa Bárbara, del Metro Alonso Martínez en Madrid, estamos para dejar de estar, y contundente, estamos para dejar de estar, y entonces, efímero, lloré, mi fe, es lo mismo, estamos para dejar de estar, o sea, efímero, lloré, mi fe, mi efimeridad, el hombre es un animal, una criatura reciente y efímera, dice Michel Foucault, y yo creo que sí, efímero, lloré, mi fe, es un talíndromo de los principales, aforísticos, y yo lo publiqué en el 2004, aquí, en este libro, en El Canto de la Ceniza, pero ya lo había publicado en una revista, que se llama La Bolsa de Pipas, que se publicó en Palma de Mallorca, pipas como semillas de calabaza, porque en España, las pipas son las semillas de calabaza, entonces, la bolsa de semillas de calabaza, la bolsa de pipas, allí Javier Jover me ayudó a publicar, en Palma de Mallorca, y aquí en este editorial Calima, y bueno, sí, es un palíndromo muy fuerte, hay otro, es un tatuaje, efímero y lloré, me lo puedo tatuar aquí, efímero y lloré, ahorita vamos a hacerlo, o también por ejemplo, también por ejemplo, tatuarnos, asirnos a la sonrisa, asirnos a la sonrisa, palíndromo, asirnos a la sonrisa, y en los tiempos que estamos viviendo, donde pues cada vez esto está, pues no sé, tengo una asociación de ideas un poco, este, arborescente, escuchémoslas, escuchémoslas, por ejemplo, me acuerdo que Héctor de Mauleón, me dijo un día, a ver, laguneros ilustres, y bueno, pues yo le dije, el profesor Sobeck, dije, no, pues sí, el profesor Sobeck, incontestable, y luego, y luego me dice, otro lagunero ilustre, le dije, no, pues nos dio medalla de oro en Londres, Olímpica, Oribe Peralta, incontestable, otro, le dije, bueno, se murió lo mejor que tenía, se le murió Christian Bach, Humberto Zurita, me dice, bueno, pero así un poco, como que ya no lo convenció mucho, y luego, y número cuatro, pues Blue Panther, el maestro lagunero, claro, no, dijo, y número cinco, le dije, Carmen Salinas, dijo, no, vas de mal en peor, yo estaba haciendo mi lista, muy, pues de los grandes laguneros, y bueno, y mi hermano Javier, y yo tambor, pero dice, no, ustedes no se pueden poner, no se pueden poner en la lista, tú estás haciendo la lista, pero bueno, sí, Laguneros Ilustres, también a Ricardo Montalbán, ahí le atribuyen alguna, alguna raíz o alguna, bueno, está Pilar Rioja también, la gran bailarina, bueno, baila a la obra, pero sí, pues la lista que le di a Demalión, pero bueno, es en otro orden de ideas, uno va como caminando, y tratando de sorprender varias cosas, y dejarse sorprender por la vida también, como que no, 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 no creer que tenemos ya trazado, el destino, había un escritor valenciano, que me decía, en tal año voy a ser académico de la lengua española, y en tal año voy a ganar el premio Cervantes, y en tal año le dije, oye güey, como si no existiera el azar, ni las enfermedades, o sea, tú ya estás trazando, proyectando tu vida, le dije, no, pues yo creo que el carácter principal de la vida humana es la impredecibilidad, o sea, de que mira, hay una novela donde el personaje va caminando y luego le cae una viga y le rosa la cabeza, pero no lo mata, y entonces sigue caminando y dice, es una señal del destino, voy a cambiar mi forma de vida, me voy a ir a vivir a Kansas, no, no dice, voy a vivir a Kansas, voy al aeropuerto y voy a tomar el, perdón, el primer vuelo que tenga, al azar, diría el poeta, y entre dos amargas copas, dice Borostiz en muerte sin fin, entonces llega al aeropuerto y ve los destinos, un vuelo hacia Kansas City en 40 minutos, dice, pues ese todavía lo puedo tomar, Kansas City, espantosa ciudad, lo único que ha dado es George Brett, el tercera, el antesalista de los Royals, no, no, pero siempre jugó con ellos, pero este cuate va y toma su vuelo a Kansas City, yo no sé si hayan ido a Kansas City, pero pues es de las ciudades, todas las ciudades, mira, Borges decía que todos los pueblos pequeños eran iguales hasta en el hecho de creerse distintos, y es verdad, y entonces él toma, él toma su vuelo a Kansas City, y ya llega el taxista y lo lleva, y en el trayecto hace conversación con el taxista y le dice, mi patrón es sinólogo, o sea, estudioso de la cultura china, y entonces dice, ah, yo me dedico a eso, de joven me dediqué a eso, a hacerse, estudiar la cultura china, ah, pues mi patrón es sinólogo, qué casualidad, bueno, llega al hotel, se hospeda en el hotel, en Kansas City, tres noches, y cuando quiere pagar y saca su arco iris de tarjetas de crédito, todas están bloqueadas, porque la mujer pensó que lo habían secuestrado, porque se desapareció, claro, entonces no tiene ni medio centavo partido por la mitad, y entonces cómo va a pagar las noches de hotel, bueno, su única tarjeta es la del taxista y le habla al taxista, oye, quiero entrevistarme con, pero ya no les cuento el desenlace, porque es descortesía, pero es una novela de Paul Auster. Ya cuéntalo, ya nos trajiste hasta aquí. No, porque si no, ya cuando la lea van a decir, no, pues ya no, pero, pero es que es el mismo tema de que estamos muy adheridos a nuestros hábitos, y a nuestra forma de vida monótona, y nos cuesta mucho trabajo, y además pretextamos, es que no tengo dinero, es que si me voy a vivir a otro lado, es que, o sea, inventamos una serie de pretextos para no modificar nuestra rutina, y rutina, pues es una palabra un poco despectiva de ruta, nuestra rutina son las pautas de conducta que ya tenemos y no las modificamos, y podemos estar 50 años en el mismo lugar y cuando nos está esperando, el gran golpe de timón en otro lado y no lo presentimos, no lo presagiamos. Entonces, es el cuento de Hawthorne, de Wakefield también, lo mismo, que se va y no le avisa a su esposa y se hospeda ahí cerca, para ver cómo va a vivir su esposa y estarla vigilando y tal, cuando se encuentran, pues ni se reconocen, y así es, así es, es un poco tratar de cambiar la rutina, cambiar los hábitos monótonos de las vidas. ¿Tú lo haces? ¿Tratas de cambiar tus...? No, no, porque yo soy muy bueno en el discurso, pero ya en la vida, pues hoy soy casi un franciscano, no, es que es muy difícil. ¿Cómo un franciscano? Un franciscano, pues hábitos monacales, pues yo, yo la verdad veo, veo que, vamos a ver, como el 70, 80, 90 por ciento de la gente, de los hombres que enviudan al minuto tres del primer tiempo, ya tienen pareja, yo llevo tres años invicto. Y más bien, por lo que sé, estás trabajando en un libro al respecto, ¿no? Como el manual del viudo. Sí, sí, qué bueno que lo mencionas, porque va a ser un libro romperredes. El manual del viudo, mi anecdotario de las intentonas frustrarias de relación de pareja que he tenido, que sí he salido con tres, cuatro, cinco, seis, siete. El primer año le guardé un luto absoluto, válgame la rima consonante. El segundo año dije, pero por qué, pues a qué le hubiera gustado a ella, pues ver que estoy contentote y que tengo ya, este, una relación plena con alguien más. Pero segundo año fue cuando se engendra el manual, porque viene todo este anecdotario, pero terrible, terrible, de que vas, vas a un lugar y te dicen, ya pedí mi día libre, porque te quiero recibir con un negligente neglige y ya estoy aquí y tal. Entonces tú dices, bueno, pides crédito en una marisquería y pues ya vas a lo que crees que vas a ir. Y entonces resulta que llegas y dicen, Ferdinand, ya llegó Gil, quiero que conozcas a Gil. Y entonces llega la persona, el chaval, y dices, no, era una emboscada, era una emboscada. Manual del viudo, con una mano amiga en la portada. Con una mano amiga en la portada. Sí, sí, no, y la bandera de Alemania, pero en diminutivo, porque es alemanita. Sí, no, bueno, pues es que yo lo que he vivido, de veras, yo soy un sobreviviente, yo soy un sobreviviente, después de la viudez, a Lichu Macero, solía decirlo, cita Vicente Quirarte muy bien, solía decir a Lichu Macero, el mejor estado civil es la viudez, aunque uno sea el muerto. Oye, pues salud, ¿no? Salud, con todo esto, sí, sí, ¿Qué estamos tomando? Estamos bocachando, bocachando, cachando vodka, bocachando. ¿Qué te gusta tomar? Fíjate que suelo transbordar, te cuento la anécdota. Platícame, sí, platícame del transbordo. Estábamos allá en la pecera, la pecera sonora, le decíamos a la cabina de Ibero 90.9 Radio, pero no, esta era en la pecera que está en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, y antes de que se presentara un libro de Luis Eduardo Aute, donde incluyó palíndromos míos, seis, bueno, mi amistad con el cantautor surge de que le envió un palíndromo que es Aute Prepara Cara Perpetua, y le fascinó. Aute Prepara Cara Perpetua. Sí, y entonces me remitió y me dice, oye, ¿cuándo vienes a mi casa a echarnos unos tequilachos? Y fui a la casa de Aute y nos emborrachamos, pero ahí surge la amistad con él y después me invitó a presentar el libro Animal Hada, y ahí estaba Luis Antonio de Villena, estaba Pepe Méndez y estaba Aute, y Aute le dice a Luis Antonio de Villena, ¿no vas a transbordar? Y Luis Antonio dice, no, yo me sigo por la monovía. Y yo dije, ¿de qué están hablando, güey? O sea, el tren de cercanías, o qué pecs. Y no, era que le dice, no vas a transbordar, no vas a cambiar de vino a tequila o a ron, a ron, y entonces Aute me explica, es que aquí decimos transbordar cuando cambias de trago, estás tomando vodka y luego cambias a whisky, luego a ron, entonces, y luego yo traje ese verbo transbordar. Lo importaste. Lo importé a las generaciones. Con acción y reacción. De los millenials. De los millenials. De los millenials. Y entonces ahora de pronto escucho amigos de mi hija Verónica que dicen, ya voy a transbordar, digo, ay, se democratizó. Se democratizó, está toda madre. O sea, ya voy a transbordar, ya voy a cambiarle de ron a whisky o no. Vas a transbordar. Lo de la monovía nadie lo dice, pero lo del transbordar sí está muy, muy difundido aquí en México. Y es muy curioso. Y es muy común también. Sí, es muy común también transbordar. Ahora, el tema de saber transbordar es que tengas pues un hígado que resista el golpeteo, porque transbordar no es tan fácil si no tienes un poquito de tolerancia a la frustración. Oye, ¿qué tanto te acompaña el alcohol cuando estás tripeando en palíndromos? Porque es un viaje, ¿no? Hacer un palíndromo. ¿En dónde empiezas? Sí, sí, yo creo como dicen los grandes que Rubén Darío fue un enorme poeta, pero no gracias al alcohol, sino a pesar, a pesar de ser alcohólico Darío, no gracias a, sino a pesar de, y yo creo que yo puedo escribir los versos más tristes esta noche, pero sin alcohol. Ya cuando el alcohol es muy difícil, te quebranta la disciplina. Me dijo un día Nacho Trejo, le dije, oye, es que el alcohol te quebranta la disciplina, Nacho. Dijo, hasta los Boy Scout tienen disciplina. Muy simpático Nacho. Sí, no, no, muy buenas anécdotas con él. Fíjate que un día viajamos a Managua, y luego nos fuimos a León, Nicaragua, porque hay varios leones, hay como tres Méridas, la Mérida venezolana, la Mérida mexicana y la Mérida española, y hay varios leones también, pues León en Francia, León, pero bueno, estábamos ahí y fuimos a ver el museo en homenaje a Rubén Darío, el museo que existe en León, Nicaragua, como homenaje a Darío, y ahí aparece una efigie donde el poeta, el gran poeta Darío, ¿qué tendrá la princesa? La princesa está triste, ni un suspiro se escapa de su boca de fresa. Está Rubén Darío abrazando el crucifijo de plata que le regaló nadie menos que Amado Nervo, y cuando se está muriendo Darío, pide que le lleven el crucifijo de plata que le regaló su gran amigo Amado Nervo, que estoy templado para la muerte, templado para la eternidad, y soy sereno porque soy fuerte, la fuerza infunde serenidad, ¿en qué radica mi fuerza? En el sublime convencimiento de que la vida tan solo es vano fantasma que viene el viento entre un gran antes y un gran después, vano fantasma que… Ahí se me escapó el verbo, pero es poema de Nervo. Nervo tiene sus libros cardinales como una mnemotecnia, están ordenados de acuerdo a la palabra CEP, como la CEP, la Secretaría de Educación Pública, que son Serenidad, Elevación y Plenitud, en ese orden. Entonces, si tú dices, ¿cuáles son los libros de Nervo? Ah, la CEP, Serenidad, Elevación, Plenitud, pero este poema, Serenidad, es increíble, qué gran amistad entre Nervo y Darío, eso también hay que celebrar, las grandes amistades literarias, las grandes consonancias afectivas, porque también los disensos y los desencuentros, y las querellas entre Góngora y Quevedo, por ejemplo, eso también no ayuda mucho, aunque le pone algo de sal al asunto. Pero el ego y las envidias, todo lo que es basado en el ego siempre ha estado presente, supongo que hasta ahorita, ¿cómo es entre el gremio de palindromistas? ¿A poco todos se felicitan a todos cuando llegas a algo así brillante? No, pero ya me acordé del verbo, es vano fantasma que lleve el viento, entre un gran antes y un gran después, lleva era, que lleve el viento, lo que el viento se llevó. Yo creo que, cuando tú concibes palindromos breves, como a la gorda droga, la sorberé cerebro, se fímero, llora en mi fe, si es posible que haya una múltiple autoría, es posible que otro mortal lo haya imaginado, antes o después que tú, obviedad de perogrullo, pero lo que es imposible, es que tú escribas un palindromo de más de mil palabras, y que alguien te diga, hey, yo lo escribí primero, imposible, porque un palindromo que rebasa las 500 palabras, o las 30 palabras, ya no lo puede escribir alguien más. Ejemplo, os reto, late prado así, dos puntos, rosa cara no dará poeta, flor olfateó para donar acaso risa, o dar pétalo terzo, es un palindromo mío, donde yo digo, os reto, late prado, prado galán, late prado así, rosa cara no dará poeta, flor olfateó para donar acaso risa, o dar pétalo terzo, entonces, tiene un campo semántico, que es la flor, el pétalo, o sea, tiene una congruencia, y es un manifiesto y desafío, ese palindromo, yo lo inventé, pues hace, no sé, 30 años, ¿cuánto tiempo te tomó? No, esa fue una epifanía, una revelación, ¿cómo funciona eso? O sea, ya los palindromos te llegan de repente, te despiertas y lo escribes, ya he hecho, sorberes cerebros. Me ha pasado como el sueño de Colerich, y como le pasó a René Descartes, o Descartes, pero René Descartes, con la invención de la geometría analítica, que yo me despertaba, y tenía tatuados en la mente varios palindromos, o sea, que el cerebro funciona cuando estás dormido, funciona, 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 y te despiertas y, ah, es palindromo, y lo escribía yo y decía, no, no puede ser, o sea, no puede ser que no fui consciente de la concepción de ese palindromo, pero cuando lo escribía, comprobaba, ahora ya no los escribo, ya lo compruebo si son felices o no, si son bienaventurados o no, nada más de manera mental, ya no necesito escribir para saber si es palindromo o no, o sea, ya llegué a un grado de, de docilidad palindrómica, que me espanta a mí mismo. ¿Como cuál? ¿Te acuerdas de alguno que haya sido así de sueño? De despertar y ahí está. Sí, yo sonoro lloro no soy. Yo sonoro lloro no soy. No soy. La sepa incluyó cinco. Sí. En los libros de primero y segundo grados de primaria. Oso baboso. O rey o joyero. Acá patinará la ranita paca. Ema, si vas, avísame. Y la mentada de madre palindrómica, que es tu mamá mamut. Tu mamá mamut. Sí. Esa es la mejor mentada de madre. Sí, porque no te pueden responder ya a nadie. Tú le dices al juez que te pito ahí en el tránsito vehicular. Tu mamá mamut. Qué onda. Pero lo triste de mi caso es que cuando. No. Si vas, avísame. ¿Cómo es ese? Sí. Y luego hay un globito donde dice Eva. Yo voy. Que también es palindrómico. Yo voy. O sea, yo pongo. Ema, si vas, avísame. Y Ema dice, yo voy. No. Yo contentote de que vaya. Cinco palindromos en 20 millones de libros de la CEP. Sí, sí, sí. Ya muchos sobrinos me han descubierto ahí en las redes y, 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 y lo, y lo triste y lo terrible y lo bueno. Este, Rilke dice que la belleza no es sino la iniciación de lo terrible, pero lo terrible es que pasen 14 años y yo tenga no sé cuántos y que me vea un niño que vio mi palindromo cuando tenía siete años. Mira, ahí va el oso baboso. Sí, porque eso va a ocurrir. Claro. no van a decir ahí va el de los palindromos de los libros, van a decir ahí va oso baboso. Está bien, nomás hay que dejarse la vara un poquito más, pero, pero bueno, pues así es esto. Sí, o sea, creas todos los días un palindromo, todos los días estás escribiendo palindromo. ¿Cómo funciona en este momento la vida? Dejé, dejé de, dejé el mundo de los palindromos porque estaba llegando al exceso de la, al exceso de la monomanía este apabullante de tal suerte que yo leía en cualquier libro y veía una palabra y decía, ah, puedo hacer palindromos con esta palabra. Entonces suspendía la lectura, perdí el placer de la lectura porque me atrapaba el palindromo. Entonces yo empezaba a escribir la palabra y hacer palindromos. Llegó un momento en que dije, no, pues es desquilgante, ya no voy a poder leer una novela, un cuento y disfrutar porque los palindromos ya me tenían atrapado. Como dice Camilo Sesto, en paz descanse, verdad que se acaba de ir el gran Camilo. Estoy, este, estoy preso entre las redes de un poema, no? La interpretaba José José, estoy preso. Bueno, entonces yo estaba preso entre las redes de la palindromanía. Claro. Qué loco eso. No, no podías ver nada, no? Yo creo en el tráfico. Iba, iba y de ahí en el tráfico una palabra y le decía a mi hija, mira, ese palindromo tal. Ay papá, aerocorea, aerocorea. Pero cómo te fijas? Pues es que ya está en la predisposición. Ya, ya tengo eso. Oxxo, obviamente, aunque dicen que en Villahermosa le llaman O por por O, porque creen que en lugar de X es signo de por a los oxos. Si me escuchan los de Tabasco, no estoy seguro, pero yo sí fui un día. Me decían voy a ir a lo por por o. Le decía el oxo, güey, no, no por por o. No por por o. Sí, no. Y es palindromo, no? Y es palindromo. No, es palindromo. Y además yo compré un carro con el que me di en toda la, toda la, este, Civic solo porque es palindromo. Me decía mi mujer en paz de estancia. No manches. ¿Por qué compraste el carro? ¿Por qué Civic? Y salía al revés. No puede ser, pero no, no te diste cuenta cuánto costaba las virtudes del Civic. No, no me importa. Es el único carro palindrómico. Civic. Hay que ser congruentes, en la vida, güey. Y es verdad. No, es verdad. Ya hace poco en Constituyentes ya lo, ya este, pérdida total. Afortunadamente salimos. Todo bien. Qué bueno que todo bien. Y lesos. No tanto, no tanto porque quedas traumadón de que ya chocaste. Como paqueado. Sí, que así yo quedé como mani, güey. Yo quedé como mani, ya no sé. Era un pinche Juan Manuel ahí contra mí, no? A ver cómo. Pero sí quedé un poco, pero bueno, entonces palindromos, deportes, pues ahí la llevo, güey. Oye, aparte, o sea, bueno, dejaste, hace cuánto dejaste el mundo de los palindromos? No, ya, yo ya lo abandoné. Pero ya lo abandonaste por completo? No, no. O sea, miento al presentarte como palindromista? No, es que de pronto dije, voy a, voy a, no, no, de pronto dije, voy a hacer un palindromo más, más acojonante, que así la vida daré. Ahora, qué curioso que los españoles dicen acojonado y es asustado, y acojonante es extraordinario, güey. Claro. O sea, no es acojonante, güey. Ahora, hagamos una pausa justo para hablar de eso. En este libro de Efímero, Lloremi Fe, 26,162 palindromos, que me decías, es más un material de consulta, ¿cómo era eso? Sí, más de consulta que de lectura, o sea, nadie va a leer el libro de Cabo Arrao, nadie, ni yo. O sea, ese libro, es un libro, este, bueno, el palindromo que remata el libro es un milagro verbal. A eso era lo que quería llegar justamente. México es el país propicio para la emergencia de los milagros verbales. En listo, cien años de soledad, canto general de Neruda, Pedro Páramo, piedra de sol, bueno, no digo primero sueño de Sor Juana, y así la vida daré. Es, es el gran país, porque, porque la anécdota es muy, la anécdota es conmovedora, que va a García Márquez con su familia, o con Mercedes, y de pronto le dice, iba en Acapulco, creo, le dice, vamos a regresarnos, porque, una iluminación, se me acaba de revelar la novela, novela que va a cambiar la historia de la literatura hispanoamericana, el esquema, acabo de tener esa epifanía, esa revelación, pues ya, ya pagamos todo, ya tenemos todo pagado, ¿cómo nos vamos a regresar? No, yo ya no quiero vacaciones, y se encierra, tiene la encerrona en donde, viene cien años de soledad, o sea, que Octavio Paz, la revelación fue en un taxi, que le dice al taxista, detéñase, porque, porque así, tengo una revelación, y entonces, viene, se detiene el taxista, y entonces, vienen los primeros versos, de piedra de sol, un alto surtidor que el viento arquea, avanza, retrocede, llega siempre, bueno, no, es así, es un alto surtidor que el viento arquea, un caminar de río que se curva, avanza, retrocede, da un rodeo, y llega siempre, ya lo pude citar, que los primeros versos, son idénticos a los últimos, porque el poema, es como el calendario azteca, con una rotundidad, o redondez, porque es la piedra de sol, entonces, quiere inducir, fíjate que una vez, el, un maestro del, hay ching, ubican el hay ching, eso de que arroja las monedas, que se revelaron los hexagramas, 64 hexagramas, creo, en los homóplatos de los bueyes, y en los carapachos de las tortugas, bueno, pues yo entrevisté al cuate, y le dije, entonces, este es el penúltimo anagrama, ¿sabes qué me respondió? no es el penúltimo, es el anteprimo, porque el tiempo es circular, y está antes que el primero, el penúltimo, en un tiempo lineal, uff, no, knockout, knockout, sí, ya no le pude decir nada, le dije, entonces, es el anteprimo, sí, está antes del primero, el tiempo es circular, ustedes dicen penúltimo, porque luego ya se les acaba, nosotros no, y qué curioso, lo pensé esto, por lo del calendario azteca, y todo esto, cómo la, fíjate, las revelaciones de los poemas, me dijo un día un amigo, que Rubén Darío había inventado la sonatina, cuando vio que estaba un, dos barcos se dieron en toda, entrechocaron, y entonces había muertos, y había charcos de sangre, y entonces el gran poeta, nicaragüense, se le ocurre, fíjate, viendo los charcos de sangre, qué tendrá la princesa, la princesa está triste, ni un suspiro se escapa de su boca de fresa, que ha perdido la risa, que ha perdido el color, viendo los charcos de sangre, como León Felipe viendo un basurero, o como Antonio Machado, infatigables, golosas, me evocáis todas las cosas, vosotras moscas golosas, o sea, o Nervo, esta llave desdentada, si no cierra ni abre nada, ¿para qué le de guardar? Una llave desdentada ahí, que se la regaló, dice, los grandes quesos frescales, tentación del paladar, pero esta llave desdentada, si no cierra ni abre nada, ¿para qué le de guardar? y sin embargo la guarda, por lo que llamamos el valor estimativo o afectivo que tenemos a las cosas, ¿no? Entonces, yo quiero mucho, yo viví con la poesía de llamado Nervo, a mí me conmueve muchísimo, me conmovió muchísimo cuando llegué al aeropuerto de Tepic, y que vas saliendo del aeropuerto y dice, Tepic de Nervo, no manches, o sea, qué homenaje tan entrañable, y qué reconocimiento a un gran poeta, que yo un día les dije a los de Monterrey, que le pusieran Monterreyes por Alfonso Reyes, y me tiraron a Lucas, o sea, no, les dije, póngale Monterreyes, nomás le agregan la E y la S, Monterreyes y Alfonso Reyes, pero bueno, pensaba yo que Acuña era la ciudad norteña que tenía nombre de poeta, y yo después dije, a ver, ¿cuáles son las tres ciudades en México que tienen nombres de poetas? Obviamente en el Zahualcóyotl, y yo pensaba que Ciudad de Acuña era por Manuel Acuña, y luego me mandaron la página y me dijeron, no, es por un general que se apellidaba Acuña, nada que ver con Manuel Acuña, y la tercera ciudad con nombre de poeta, ay, se me está escapando, pero me gustó mucho lo de Tepic de Nervo, o sea, como un homenaje al poeta. Bueno, Pepe Méndez me dijo, es que Gil, estamos tan solos, o tan falsamente acompañados, gran frase. Gran frase, es que estamos tan solos, o tan falsamente acompañados, dije, hijo de mí. Oye, y estábamos, bueno, lo que quiero, lo que quiero que nos cuentes es, de Así la vida daré, Así la vida daré, que lo pusimos dentro de estos logros literarios, platícame. El logro filantrópico. Exacto, el logro filantrópico, platícame de qué se trata, cuántas palabras, cuánto. Ahí viene, ahí viene un proemio, un pequeño prólogo, donde explico cuántas palabras son. Hay personajes, está Martín Adán, el poeta peruano, está Panero, el poeta español, aparezco yo por ahí, Gil, órgano agita, aparecen, hay personajes, hay una narración. Si le vas a meter, crítica quirúrgica, de si es una gran narración, o si tiene cordura semántica, obviamente que por ser un milagro palindrómico, vas a decir, no es continuación de los parques, no es el Alep, no es, nos han dado la tierra, pero es un texto que tiene esa osadía, de que se lee desde la última letra, hasta la primera letra. Y eso, yo creo que es muy difícil que alguien emprenda una aventura verbal de esta naturaleza, es muy complicado. ¿Cuántas palabras son? Ahí dice, mira, aquí, si puedes leer el… 5 mil, exacto. Palindromo. Al principio dice que George Pérez en Francia, en 1969, publicó en 1969 una proeza de 5 mil caracteres, y 1.371 palabras, el más largo en esa lengua. Así la vida de Are, consta de 2.714 palabras, 12.034 caracteres sin espacios, y 14.744 caracteres con espacios. Sí. ¡Wow! Sí, 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 o sea, es una cosa que no… Es una locura. Es más, yo ya no puedo hacer algo igual, no sé cómo surgió, murió mi madre y yo hice eso, pero la verdad, si tú me dices, haz algo parecido, ahorita no puedo, o sea, Maradona no puede hacer un gol como el que hizo en el 86 ahorita. Claro. Ahorita no puedo hacer nada más que sobrevivir, y no, yo creo que ya no puedo hacer algo igual, o parecido, ya. O sea, aunque estoy en plenitud de facultades, pero eso fue, como te digo, una cuestión que me rebasó, o sea, yo no podría hacer algo similar. ¿Cuánto tiempo te tomó? Como tres meses en estarlo puliendo, corrigiendo, quitándole, poniéndole, tres meses con… Es difícil, este, pero, como que, me acordé de Tennyson, no sé si lo ubicas, Alfred Tennyson, Lord Alfred Tennyson, poeta, del siglo XIX, muy citado por Borges, que él decía que si podemos conocer la esencia de una flor, cómo funciona el mecanismo de una flor, podríamos conocer el universo, todo. y es muy de la escritura del dios de Borges, cuando dice que decir el tigre, es decir, el siervo que devoró, decir el siervo que devoró, decir el pasto, decir el pasto, es decir, en una sola palabra está, se congloba el universo entero, y me remite a Anaxágoras y a los panspermia de Anaxágoras, que en lo milimétrico está el universo entero. ¿Qué tiene que ver? Tiende puentes con Hermes Trismegisto, el tres veces grande, que es lo semejante, es lo de abajo, explica lo de arriba, y el microcosmos es el macrocosmos, una calca, una copia del macrocosmos, y yo es lo que veo, y es lo que creo. Oye, y a todo esto que estamos platicando, Gil, dime, ¿de dónde viene la inspiración? No solamente de la pérdida. No, no solamente de la pérdida, no, yo, fueron motores muy importantes en mi vida, mi madre y mi mujer, para, porque comprendieron que mi vocación, la palabra está muy desprestigiada, pero mi vocación, pues era la literatura, y lo entendieron, y fueron dos como ángeles, que me ayudaron en la vida, a concentrarme para hacer mi obra literaria, pero ahora, ahora tengo otros ángeles, tengo a mis hijas, tengo mis familiares, mis amigos, y, y la pregunta es muy pertinente, porque es, ¿por qué, por qué te decantaste por eso? ¿Por qué querían que fueras ingeniero? Estudié ingeniería cinco semestres, pero yo creo que no poca de mi fortuna como palindromista, fue el hecho de paralelamente estudiar psicología e ingeniería, porque entonces se abrieron algunas ventanas matemáticas, el palindromo tiene mucho de simetría y de matemática, y creo que ese paralelismo de estudiar matemáticas y literatura al mismo tiempo, psicología, posibilitó la emergencia del palindromista, y bueno, pues la pregunta es muy ambiciosa, muy amplia, siempre he querido yo escrutar en la almendra, en el corazón de la literatura, los grandes escritores, y pues pienso que eso es en gran parte, la vocación literaria que tengo, si me apuras y me dices, podría ser, tú podrías ser algo diferente a escritor, podrías sobrevivir, podrías ser un profesor de literatura, o podrías ser un maestro de teoría literaria, o podría, pero yo creo que todas estas actividades que Alfonso Reyes le llama ancilares, o periféricas, la circunliteratura, dar clases, conferencias, cursos, talleres, hacen que uno, pues sea más transitable la vida, pero mi centro de atención es la literatura, o sea, mi entusiasmo mayor en la vida es la literatura. ¿Por qué? ¿Qué ves? ¿Cuál sería tu mayor objetivo? Mi mayor objetivo, lo resumo en una frase de Lord Byron, que la leí en un drama de él que se llama El Caín, pero en El Caín de Lord Byron, Lord Byron desliza una frase que es lo que, es como una guía y una iluminación que dice, ¿qué otra cosa es ser feliz sino hacer felices a los demás? Entonces, yo creo que con mi literatura, de algún modo, yo brindo felicidad a la gente que se acerca a la obra literaria. Entonces, ¿qué otra cosa es ser feliz sino hacer felices a los demás? Entonces, para mí la literatura es prolongar la felicidad de lo vivido, de lo leído, de lo visto y compartirla. Y que mucha gente, pues lo pongo como ejemplo muy pedestre, pero muy contundente, el de los niños, de los palíndromos. Que un niño lea oso baboso y le cause un placer mental, en medio minuto me parece, a mí me recompensa mucho eso. Y eso es mi principal motivación, mi principal motor. Es eso. Brindar felicidad a los demás. Yo creo que lo has hecho, lo has hecho maravillosamente. Yo creo que de lo que hemos platicado, de lo que te conozco, lo que he leído, no he leído toda tu obra, lo voy a hacer porque cada vez que lo hago, que me encuentro con un texto que me has compartido, que leo un palíndromo, encuentro justamente eso, encuentro felicidad, encuentro goce, encuentro algo que me inspira o algo que se conecta con algo que he vivido y creo que ese es el sentido de la vida. Esa es la maravilla de sentirnos vivos y la maravilla de coincidir y la maravilla de coincidir por medio del arte, de la creación o de simplemente estar. Sin duda, Ramiro, sí, sin duda. Esa es la maravilla de la coincidencia y creo que sí, sí, ahí vamos. De pronto, de pronto se abre una puerta que tú no pensabas que se pudiera abrir y surge una revelación o una epifanía y dices, no es posible que esto ocurra. O sea, en esa concatenación de casualidades o de azares o de pronto dices, me ocurre esto. Mira, me ocurrió mucho, para dar un ejemplo de lo que… Yo escribí mapa del libro humano. Mapa del libro humano es una audacia que es guardiar o la podrían firmar, aquí no lo traje, pero mapa del libro humano es estudiar el ser humano desde el cuerpo, desde lo externo, desde el fenotipo hasta lo interno. Entonces, tiene dos brazos temáticos. Tiene lo externo, la piel, los ojos, la nariz y luego tiene el hígado que le llamo el Hércules de los órganos humanos porque es el que más más actividades realiza de los órganos. Está vilipendiado. Por ahí Corominas dice, es una víscera para perros, dice Corominas del hígado, pero el hígado mereció una vindicación y yo hice la vindicación del hígado y lo castigo mucho, pero bueno, de eso no estamos hablando, pero sucede que hablé del síndrome de Chogrem, Chogrem fue un tipo que hizo el diagnóstico, la taxonomía, la disección del síndrome de la sequedad. La sequedad en donde los ojos no lloran, la vagina no tiene tampoco humedad, todo está seco, es síndrome de Chogrem. Entonces, escribí un pequeño artículo sobre eso, de la sequedad en los mortales, puede ser masculino, femenino, de que es muy raro eso, pero existe. Y a mí me conmovió que yo estaba en Ibero 90.9 Radio y de pronto me hablan de España y me dicen, ¿quieres saludarlo? La presidenta de las enfermas del síndrome de Chogrem. Y dije, yo ese artículo lo hice, yo no tenía ninguna intención, es como lo de Brandón, yo no tenía ningún interés, pero me habla la presidenta y me dice, no, hemos llorado mucho y sin agua, porque no podemos llorar con agua. Hemos llorado mucho por su descripción. Y fíjate, eso que me ocurrió, pues me hizo el día y el mes, pero otra vez estaba yo en Puebla y estaba leyendo poemas y dije, el ciego avanza, pero no presiente la inminente llegada de la noche. Se levanta un mortal, levanta la mano y me dice, ¿cómo puede usted describir lo que a mí me ocurre todos los días? Soy Gilberto Castellanos, soy un poeta ciego. ¡Ah, madre! El ciego avanza, pero no presiente la inminente llegada de la noche. ¿Cómo puede usted describir si usted no es ciego? Me emociona mucho, le dije, me emociona mucho, dice, no, dice, y Gilberto ya murió, me estoy llorando, tocayo, porque usted describió mejor que nadie lo que a mí me ocurre todos los días. Eso es lo que dices, no puede ser, eso es lo que a mí me gratifica, me recompensa y me llena de satisfacción, que un poeta ciego me diga, usted está describiendo lo que me pasa todos los días, usted no es ciego, pero se lo agradezco. Y entonces, eso es lo que yo trato. Digo, dos anécdotas. Que esa es la maravilla de la creación. Sí, 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 bueno, esas dos anécdotas son más anécdotas, pero con esas dos me quedo yo, la del síndrome de Chogren y la del ciego Gilberto Castellano, es que yo digo, bueno, pues tú escribes y de pronto, de pronto sale a Divo Vida, que no lo hemos mencionado, sobre el gran Divo, como de pronto surge alguien que te dice, yo enamoré a mi novia con unos versos suyos, maestro. Le dices, no puede ser, sí, maestro, yo a mi novia le dije estos versos suyos y mi novia me dijo, sí, adelante. Y entonces dices, bueno, pues son conexiones que no son mágicas, porque yo sí creo que hay un, hay un hilo conductor en lo que haces y nada, es gratuito y te pasan las cosas porque te tienen que ocurrir y adelante. Como decías hace rato, como dijo Borges, no hay coincidencias, todo es una cita. Todo encuentro casual es una cita. Todo es una cita en el destino. No, a mí me ha pasado, a mí me ha pasado, no sé, yo voy de pronto a mi encuentro por qué me encontré a fulano. Cosas tan banales como que vas a la universidad y te encuentras a alguien y te dice, ah, porque los jubilados, este, hay becas completas para los hijos de jubilados. Yo no sabía y entonces llego yo y le doy la noticia a mis hijas, una gran alegría, que hay becas completas para los, yo soy jubilado de la universidad iberoamericana, pero yo no sabía eso porque pues uno se desentiende de él. pero cosas así y las casualidades a mí me persiguen mucho, 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 mucho. Yo, yo pienso que viene la gran casualidad en mi vida. Tú piensas que viene la gran casualidad de tu vida. Sí, sí, estoy convencido que está allá fraguándose. La está orquestando allá desde arriba el ala del ángel, ya viene, la gran casualidad. Pienso que, que puedes, puede ser, que todo, todo te puede cambiar en milímetros de segundo, en un segundo, en tres segundos, en cuatro segundos, te puede cambiar la órbita del destino radicalmente. Eso estoy convencido. A ver, pero para bien o para mal. Pues para lo que sea, creo que afectar y tocar a alguien. Claro. Sí, espero que, quiero pensar que esta plática está afectando a otras personas que nos están escuchando. Te agradezco mucho todo lo que, lo que has creado, la inspiración que das con lo que has, con lo que has hecho, que seas una voz y la fuerza que tienes y la energía que transmites. Es un placer enorme estar coincidiendo en esta existencia contigo y gracias por compartir. Gracias, Ramiro. La verdad que yo aprecio esta entrevista en su justo relieve y te digo, un palíndromo generó mi amistad con uno de los cantautores más importantes en la historia del idioma español, se acuerdan de Maciel, se acuerdan de Rosas en el Mar, Luis Edardo Aute, Rosas en el Mar, es más fácil encontrar Rosas en el Mar y Luis Edardo Aute es mi gran amigo que ahorita está en una situación difícil, pero que yo agradezco infinitamente cuando fue a la Ibero que dijo Gilberto Prado Galán y yo como la película esta de Somos Amigos es el principio de una gran amistad y dijo yo quiero mucho a Gilberto Prado Galán y a partir de eso se genera una amistad igual con Galeano, igual con porque porque yo creo en eso de que hay la resonancia afectiva y hay el el click que tienes con alguien y también de que de que tienes que trabajar trabajar arduamente hacer la obra sin obra como te dicen oye ya conociste al dueño del editorial tal mándame un libro es que no tengo nada no tengo libros no tengo entonces hay que estar preparados para tener un stock de que te pidan libros y publicar lo que lo que venga y así vamos así vamos siempre creando iba yo por un camino cuando con la muerte di Nicolás Guillén y pues la sensibilidad de tener esto de de saber de saber que que el mundo tiene esto que tiene sus insabores tiene sus reveses sus adversidades pero también tener una actitud de estar siempre pues creyendo que siempre sucede lo mejor que es un poco cursi poco romántico pero es un aforismo chino japonés que siempre sucede lo mejor hay que tener esa actitud para para sobrevivir en un mundo tan complicado y tan con tan espinoso y con tanta violencia y maldad y tal pero no no dejarse rendir nunca plantar cara en la vida ahí vamos leer crear y estar conectar gracias Gil al contrario gracias a ti Ramiro chingón llegando entrevista chingón frío chingón chingón Gracias por ver el video.